Tranquilo, baile, baile Chentito FM Pa' que baile otra vez, inicia En esta parte del programa tenemos la posibilidad de dialogar Con Raúl Baigorria, uno de los referentes hoy dentro del conflicto por demás Impactante, primero porque tiene que ver también con un problema sindical Pero fundamentalmente con la mirada hacia un recurso inestimable Para el pueblo pobre de la ciudad de Neuquén Capital, del Alto Valle Que es el hospital público En el medio de un montón de avances, retrocesos, contramarchas De una lucha también muy desigual Porque estamos hablando de una lucha en la cual los medios de comunicación Indiscutiblemente siempre están del lado de los poderosos Los trabajadores de la salud también se han encontrado con esta noticia Le vamos a pedir a Raúl que nos ponga en tema Que es un juicio que se lleva adelante contra el chofer de una de las ambulancias Ese sería el tratamiento para entenderlo de manera bien simplona ¿Qué fue lo que sucedió Raúl? ¿Cómo nos metemos en el tema? Bueno, muchas gracias Primero que nada Yo soy trabajador del hospital Castro Rendón Hace 25 años yo trabajé en el hospital Fui MUCAMU 17 años Se hizo un concurso interno en el hospital El cual lo gané Y hoy soy chofer de emergencia Nosotros en el 2011 Cuando hubo la modificación de la ley 2562 Pasamos a la 2583 Los empleados de salud en contra de esa modificación Estábamos en un conflicto Y el segundo día del conflicto me toca estar de guardia Fue el 24 de noviembre del 2011 Del 2011 Aproximadamente 11.55 Hubo un pedido de ambulancia en la calle Ambequino y Ilian Ollegay está la Huespo Llego al lugar, está la Huespo Hay un vallado La Huespo Se me acerca un oficial Que en ese momento no se identificó Pero potentemente Yo llego, le digo buen día Busco a un lesionado Que me mandan a buscar acá a este lugar Acá no hay ningún lesionado Tengo un solo efectivo lesionado ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el momento no había nadie en el lugar Me dice Lo están trasladando en moto en este momento ¿Y dónde está? A 200 metros del lugar Entonces yo le digo al oficial Digo, mire Nosotros me están diciendo que es una femenina Yo busco una femenina lesionada Acá no hay ninguna femenina lesionada Acá lo que tengo es un efectivo Y lo están haciendo en moto Bueno La diferencia a nivel técnico Para los que no manejamos es El laburante La gente común ¿Cómo se identifica en el llamado? ¿Como civil? ¿O se dice el género solamente? No, no En el momento Se ha identificado como femenina Porque es una cotrabajadora del hospital La que estaba lesionada Si fuera un policía Se dice efectivo No, no Se dice una persona lesionada Se dio casualmente Que era una femenina Por el hecho de la llamada telefónica Ahí está Yo te digo por el hecho De que ellos insisten En el tema Que el llamado era por el efectivo O decir que no El llamado era por Una persona lesionada Una persona Y en el transcurso Por línea baja Me terminan de confirmar Que sí Que es una femenina En el momento El policía no estaba en el lugar Después de 5 minutos Estando hablando con un oficial Que estaba parado al lado de la puerta Que nunca me dejó bajar Llega una moto Con un lesionado A 7 metros del lugar Lo que Yo nunca estuve en contacto Con el lesionado Porque el oficial Que estaba a cargo del operativo Nunca me dejó bajarme De la ambulancia Para decirme Este es el lesionado Me dejó ¿Es el lesionado? Sí, yo vi una persona La motoquera Y uno lesionado atrás Con la mano en la cabeza Pero no tenía un sangrado abundante Se sostenía por sí mismo No estaba tambaleando Entonces Le digo Bueno Subilo Lo llevo Porque en ese momento El hospital Castro Rendón Acá donde empieza el otro problema Contaba Con una sola ambulancia De emergencia Y la segunda ambulancia Como estábamos en conflicto Estábamos con guardia mínima Estamos hablando Del hospital más importante De la región Hospital provincial Castro Rendón Complejida 8 A nivel provincial Una ambulancia Una sola ambulancia Para emergencia En el 2011 Menos mal que los funcionarios Y los hijos de los funcionarios Si tienen algún problema Tienen un montón de hospitales privados Porque si no No tendrían donde atenderse Si pero los vamos a buscar nosotros Ah también Otro detalle Para mí Entonces Cuando los nenes Se van a andar En vehículos de noche Y tumban También los vamos a buscar Se van a andar en bicicleta Y los tenemos que ir a buscar A los nenes A los nenes le agregamos las comillas Nosotros en el subtítulo Exactamente Los nenes Los funcionarios Como todos Ah sea El hospital Castro Rendón Siempre se manejó Camillero y chofer O chofer y camillero Para no De menos especial El trabajo de los camilleros Del hospital Castro Rendón Que son compañeros Y doños En la materia Son compañeros Que se han hecho Empíricos Porque recién ahora Empiezan los cursos De capacitación Para inmovilizar Todos estos cursos Que hoy dan En unos sectores De la provincia Pero siempre fuimos Empíricos Los choferes Y los camilleros En lo cual En tu caso Porque ya tenés Más de dos décadas De laburo Y sí Y en emergencia Bastante Así como buenas Como malas Como han sucedido Lamentablemente Mortabilidades Pero no teníamos Un alto acatamiento De mortabilidad Nosotros en la ambulancia En base a esta experiencia Y otras experiencias Que estuve en el 2009 Donde yo le digo Al oficial Que acá no empieza El problema Porque a mí me acusan De no llevar De no trasladarlo Al oficial Al hospital Yo lo que le ofrecía Al oficial Es llevarlo Al hospital Castro Rendón Y después El hospital Lo deriva A su prestador De la ART Porque lo que quería Yo lo llevo Por la ART Digo Que en esto Hoy sé los nombres Ayala Se llama El oficial Que estaba al lado De la puerta Mía El que nunca se identificó El que nunca se identificó Y estaba encapuchado Con toda su Ropa de antimotín Y el lesionado Sánchez Que lo conozco ahora Por apellido Porque dicen Que es Sánchez El lesionado No, nunca lo vi Yo, si hoy me decí Era Sánchez Y no sé si era Sánchez Que está arriba de la moto No, vos no lo vi No te dejaron bajar A 7, 8 metros Sí, yo vi una persona Que está arriba de la moto Identificada Pero no había un sangrado abundante Por lo reiterar ¿Por qué me enteré Ahora de los apellidos? Porque estuve que ir a la cámara A cuatro Donde a mí me dicen Que Ayala Que Sánchez Y todos los otros oficiales Que van como testigo Al juicio En ese momento Yo lo que le ofrecí A Ayala Que era su comisario Ayala en ese momento Le ofrecí Trasladar su objetivo Al hospital Castro Rendón Y que después El hospital Castro Rendón Lo deriva Como todos los pacientes Que tienen RT Se da la primera atención Y después se deriva A su centro Que le corresponde Por su RT Nosotros En el hospital Castro Rendón En ese momento Disculpa En el medio Nunca Pudiste estar en contacto Con la persona Por la que te habían llamado No No me dejó bajarme Sánchez Él me obligaba a mí A que yo lo traslade Nada más Él Su meta Era que yo lo lleve Al público De Neuquén Por la RT Lo que yo le explicaba En el momento Te estoy diciendo Que esto fue Te llevo al Castro Rendón Y después se deriva Lo explicado Fue 5 minutos El arce Que yo estuve con él Fue entre que lo trajeron 200 metros Llegó Sánchez Ayala que me decía Tenía que llevar A la publicidad De Neuquén Y yo le decía No Yo te lo llevo Al hospital En el Castro Rendón Y en el medio Una llamada telefónica Donde me dicen Que tengo en calle Castro Rendón Y Leluar Tres lesionados Entonces yo le digo A Ayala Digo subilo Porque tengo Tres lesionados más Y no te puedo Dejar de asistir A los otros tres Entonces a Ayala Le da la orden Al moto quiero Diciéndole En sus palabras Trasladarlo A los policías De Neuquén Y en la misma moto Lo llevan al lesionado No es que se fue En un vehículo Inmovilizado Con una gasa No, no Así como está Arriba la moto Lo trasladan Al policía De Neuquén Yo de ahí Marcha atrás Esta calle fue Formosa Y bueno Ahí enganché Castro Rendón Cuando llegó al lugar Te demostré lesionado Una femenina Con un corte en el pie Un masculino Que estaba acompañando A la marcha Con una zona Neasolgástrica Cuando digo Masculino Femenino Esto es que se entiende Sí, sí Trámenes técnicos Y una tercera persona Con un traumatismo En el tora ¿Qué pasó? Yo no tengo Cómo presentar Estas defensas O sea Tengo las defensas De los testigos Pero un trámite administrativo Los cuales no pude presentarlo Por eso que con la doctora Estamos pidiendo La anulación del juicio Y poder presentar La defensa Nosotros Le pedimos a Ivana Si nos dio unos minutos Porque De alguna manera Aparte que Teníamos que hablar con vos Por un montón De otros programas Que queríamos encarar Fundamentalmente Ahora bueno Estás en la defensa Para que nos ubique En términos Legales ¿Qué es lo que Lo que está en juego? ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque está Este encono Aparte de De lo que es La corporación policial También con la anuencia Hay que decirlo De los medios privados De la región En llevar a juicio A Raúl Baigorria Sí, bueno Nosotras desde el CEPROD Junto con Natalia Ormazábal Tomamos la defensa Del compañero Hace muy poquito tiempo Lamentablemente Hace poquito tiempo Porque bueno Ya está Cuando nosotras Tomamos la defensa Ya estaba fijada La fecha de juicio oral Que está fijada Para el 3 y 4 de noviembre Nosotras Nuestra idea Es presentar Bueno ya presentamos Un pedido de audiencia preliminar Para plantear Un montón de cuestiones Que tienen que ver con esto ¿No? Como vos decías Esta es una causa Emblemática En primer lugar Porque se lleva Un trabajador Del estado A juicio Acusado del delito De incumplimiento De los deberes De funcionarios públicos Que delito ¿No? El delito El mismo delito Por el cual Se lo inculpó En su momento A Sovich En la zona liberada Y salió sobreseguido El fiscal En este caso Fernando Fuentes El mismo fiscal Que junto con Gustavo Lucero Que es el abogado De la policía Que está presentado Como querellante En esta causa Porque hay que decirlo Que la institución policial Está atacando A un trabajador Por la vía judicial En esta causa Son los que lo llevan A juicio Los mismos que Una semana antes De la audiencia Que se hizo En esta causa De control De acusación Pactaron El sobreseguimiento De los imputados En la causa Fuente Alba 2 Entonces Tiene mucho significado Digamos Este juicio Además de que Es un juicio Imagínense ustedes Que se lo acusa De incumplimiento De los deberes De funcionario público A un empleado estatal Que estaba en el medio De una situación De urgencia Que era una represión Teniendo que buscar heridos A él lo habían enviado A retirar Una mujer Y dos heridos más Que es lo que hizo En concreto O sea No incumplió ninguno De los deberes Y la amenaza Que tiene Es que Lo echen De la administración pública O sea La sanción Que tiene este delito Es la inhabilitación Para cumplir Su trabajo Lo peor que puede pasar Es Lo dejan sin trabajo Sí Una multa Y la inhabilitación Especial Para ocupar La función Que está cumpliendo Y en términos políticos Una vara de disciplinamiento En términos políticos Es un ataque Increíble Es un ataque No solamente a Raúl Sino a todos los trabajadores De la salud Y a todos los trabajadores Que luchan por sus derechos Porque utilizar la vía penal Y llevar a juicio Hay muy pocos casos En que se ha llevado A juicio oral En general Se han logrado Sobreseimientos antes Pero querer llevar A juicio oral A un trabajador En una causa armada Absolutamente armada Donde todos los testigos Que hay son policías Por eso nosotros pedimos Una audiencia preliminar Para poder ofrecer Testigos de la parte De la defensa Para poder ofrecer Compañeros de trabajo Que hablen Perdón ¿Todos los testigos Son de la policía? Los que están fijados Para ir a juicio oral Son testigos de la policía Es el policía Supuestamente víctima Que además hay que decirlo Que la policía Está presentado como creyente En un delito Contra la administración pública Es decir Que no podría estar presentado Como creyente Porque no es víctima El policía en sí mismo Ese policía El comisario Que nombraba recién Raúl Y todos los policías Que estaban en ese momento Avalando Esta situación Que además hay que decir Algo que es Sinceramente Es grotesco La lesión La lesión que tenía El policía Supuestamente Tan gravemente herido Era una lesión leve Una lesión minúscula Una lesión Que le hicieron dos puntos Y lo mandaron a la casa Entonces Evidentemente Lo que hay detrás de esto Es un ataque político Hay infinidad de causas Que con el código nuevo Con el código procesal nuevo Se ha decretado la prescripción O no se ha acusado Porque el nuevo La nueva modalidad Del código procesal Pero esta causa Que es del año 2011 Que ya excede Todos los plazos legales Incluso del código nuevo Va a juicio oral Entonces Me parece que son muchos Muchísimas Los mensajes que hay Alrededor de esta causa Si Raúl fuera Un político poderoso Que conocemos Capaz que le duele el corazón Y se puede refugiar En alguna clínica privada Y se sigue Como es un laburante Lo siguen, lo siguen ¿Verdad? Quiero hacer esa lectura Para entender Hacia dónde se dispara El hecho de Estirarlo, estirarlo Pero de alguna manera Sentarlo en el banquillo De los acusados Sí, sentar en el banquillo De los acusados Exactamente Sentar en el banquillo De los acusados A Raúl A la lucha De los trabajadores De la salud Y no poner en evidencia A los que verdaderamente Incumplen los deberes De funcionario público Porque se acusa A un trabajador De este delito Cuando en verdad Los funcionarios públicos Son otros Y los que incumplen Sus deberes son otros Son los directores De los hospitales Son los ministros De salud Es el propio gobernador Que no garantiza Para nada la salud La educación Y los derechos básicos De la población Entonces Es una paradoja Que casualmente A un trabajador Que hace 25 años Como decía él Trabaja en el hospital Que da Día a día Digamos Su tarea A la comunidad Sea al que Se lo acusa En cumplimiento De los deberes De funcionario público Y cuántos Funcionarios Y políticos Conocen ustedes Que hayan sido Condenados O hayan sido Siquiera sentados En el banquillo De los acusados Acusados De este delito En términos Legales ¿Qué es lo que Va a plantear La defensa De Raúl? Nosotras primero Pedimos una audiencia Preliminar Como te decía Para discutir esto Para decir que la policía No puede estar allí Acusando porque no es víctima Para decir que se han pasado Y excedido todos los tiempos Para decir que es un caso De criminalización De la protesta social Y de manera subsidiaria En caso de que tengamos Que ir a juicio oral Vamos a pedir Que se acepten Todos los testigos Que nosotros tenemos Y centralmente Lo que vamos a discutir Es que no hubo Ningún delito Que lo que hubo Fue el ejercicio De su tarea Como correspondía Disculpame En términos De plazos legales Si la defensa La agarraron hace poco Es un trabajo Muy titánico Tienen que rever Un montón de cosas Teniendo en cuenta Que es del 2011 Y cuando se hacen cargo Con el CEPRO Hace poquito Sí, a principios de octubre Igualmente Nosotras confiamos Que en esa audiencia Hace muy poquito Que en esa audiencia preliminar Que pedimos Y que vamos a insistir Que se realice antes De la fecha fijada Para juicio El juez Entienda Estos planteos Que en definitiva Es el planteo Sobreseguimiento Nosotros vamos a exigir En esa audiencia Que se lo sobresea Raúl Por todas estas razones Porque no hay delito Hay una existencia absoluta De delito Se lo acusa De un delito Del cual no se puede demostrar Está mal denunciar Está mal denunciada La acusación Y en caso de ir a juicio Y en caso de ir a juicio También vamos a solicitar En ese caso ya La absolución De Raúl Fundado en que esto Es un ataque muy muy claro A un trabajador Que lo único que hizo Fue cumplir con su tarea Para cerrar Ivana Contanos algo De la corporación judicial De quienes están involucrados Acá Nos hacía referencia Al abogado de la policía Al tema de No sé Fiscales Jueces Teniendo en cuenta Esta cuestión De los pantalones cortos Permanentemente Que hay En la justicia neuquina Con respecto A funcionarios poderosos A empresarios poderosos Y a trabajadores Bueno Ustedes saben que Estas justicias Son justicias muy rápidas Para atacar a los trabajadores Para atacar a los que luchan Para atacar al pueblo mapuche Siempre hay un fiscal Ahora hay fiscalías Hasta itinerantes Para ir a atacar A los compañeros mapuches En Loma de la Lat Y en toda esa zona Es decir que El código procesal penal Y la reforma procesal penal Lo que ha significado Es un expansionismo fiscal Los fiscales están Por todos lados Para atacar a los que luchan Y a los pobres A los ricos A los poderosos A los sovich A esos se les pide El sobreseguimiento Lo vimos hace muy poquito tiempo En la causa De la zona liberada Con fiscales Pidiendo el sobreseguimiento Lo vimos también En la causa Fuente Alba 2 Con los mismos Que atacan a Raúl Pidiendo el sobreseguimiento Y bueno Hay una unidad muy clara Entre la fiscalía Y la policía Son muy pocos Los casos En que la policía Ha sido llevada A juicio oral Con todos los casos De denuncia De abuso Tortura Y de represiones Que hubo en esta provincia Así que bueno La verdad que es una pelea Importante Una lucha Una lucha que tenemos que dar Y que bueno Convocamos a todos Los compañeros Y compañeras De las organizaciones De los sindicatos De los centros de estudiantes De organismos de derechos humanos Y al pueblo todo A acompañar este reclamo Por el sobreseguimiento De Raúl Porque no es un ataque a él Es un ataque a todos Los que luchamos Y en esto Los trabajadores Bueno Me dio como un chivo expiatorio Porque el gobierno Me está usando Para querer marcar la cancha A los trabajadores Que no reclamen más Que no exijan más Y hoy con el código penal Cierto Cualquiera va a juicio Hoy En Neuquén Nosotros La trayectoria Del trabajo que tenemos Es parte de lo que Hacemos todos los días Es cumplir Y no medimos para quién Cumplimos la función laboral Y exigimos Las herramientas Exigimos Las prestaciones La igualdad laboral Tenemos que nada Para toda la comunidad Porque si yo hoy Estoy trabajando Pero yo salgo a las dos de la tarde Y ficho mi salida Soy una parte De la comunidad De Neuquén Hay mucho Por ahí Lo que me pasa En mi cabeza Para poder explicarle A la comunidad Que hoy Lo que yo estoy haciendo Es marcar la diferencia Entre el gobierno Y los trabajadores Nosotros En el 2011 Vuelvo a insistir Estábamos en contra De la modificación De la ley de remuneración De los trabajadores Un ejemplo Hoy una obra extra Vale 10 pesos Nosotros no queríamos Cargar 10 pesos Quería que valga Lo que tiene que valer Para el trabajo De la función laboral Un ejemplo Para que entienda La gente De qué estamos hablando Cuando hablamos Ley de remuneraciones Ley de remuneraciones Significa lo que yo Tengo que ganar Todos los meses Cuando voy a trabajar De la ley de remuneraciones 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 Gracias por ver el video.